Esto que se levantó de la tumba, ¿no es este? Yo ahí lo miro. No, hombre. Vamos, vamos a lespar. No, no. Vaya. Sepa usted que cuando esté estando de fuego en el infierno, vino Santiago a hablarle la verdad. Dios lo envió a hablarle la verdad para que la obedeciera y usted no la quiso. Hermano, sí, si lo quiere. No lo quiere porque no quiere que yo le quise todo este basural. No. ¿Le quise ese basural? No. No, aquí déjeme. Ah, vale. Aquí anda mi señor. Esta está. Lavadito. Vaya, la dejo en su puesto. Me voy. Dios se lo pague. Me voy. Dios me los cure bendiciones. No, no. Esto que se levantó de la tumba, ¿no es este? Yo ahí lo miro. No, hombre. Vamos. Vamos a lespar. No. No. Déjeme. Vaya. Que allá anda mi señor. Sepa usted que cuando esté estando de fuego en el infierno, vino Santiago a hablarle la verdad. Eh. Dios lo envió a hablarle la verdad para que la obedeciera y usted no la quiso. Hermano, sí, si lo quiere. No lo quiere porque no quiere que yo le quise todo este basural. No. ¿Y aquí esto se va a durar? No. Aquí déjeme. Ah, vale. Aquí anda mi señor. Esta está. Lavadito. Vaya, la dejo en su puesto. Me voy. Dios se lo pague. Me voy. Dios me los cure bendiciones. No, no. Lo mire. No, hombre. Vamos. Vamos a lespar. No. No. Déjeme. Vaya. Que allá anda mi señor. Sepa usted que cuando esté estando de fuego en el infierno, vino Santiago a hablarle la verdad. Eh. Dios lo envió a hablarle la verdad para que la obedeciera y usted no la quiso. Hermano, sí, si lo quiere. No lo quiere porque no quiere que yo le quise todo este basural. No. ¿Le quise ese basural? No, aquí déjeme. Ah, vale. Aquí anda mi señor. Esta está. Lavadito. Vaya, la dejo en su puesto. Me voy. Dios se lo pague. Me voy. Dios me los cure bendiciones. Sí, me los anden. Esto que se levantó de la tumba, ¿no es este? Yo ahí lo miro. No, hombre. Vamos. Vamos a lespar. No. No. Déjeme. Vaya. Que allá anda mi señor. Sepa usted que cuando esté estando de fuego en el infierno, vino Santiago a hablarle la verdad. Eh. Dios lo envió a hablarle la verdad para que la obedeciera y usted no la quiso. Hermano, sí, si lo quiere. No lo quiere porque no quiere que yo le quise todo este basural. No. ¿Le quise ese basural? No. Aquí déjeme. Ah, vale. Aquí anda mi señor. Esta está. Lavadito. Vaya, la dejo en su puesto. Me voy. Dios se lo pague. Me voy. Dios me los cure bendiciones. No, 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 no Gracias.